Vamos a resolver este sistema de ecuaciones usando el método de Gauss Primero vamos a escribir el sistema como una matriz ampliada Este sistema sería 1, 1, 1, 0, 2, menos 1, menos 1, 3, y 1, 3, 1, menos 2 Escribimos los coeficientes de x, y, y, z Y el objetivo es diagonalizar la matriz, ¿qué quiere decir? Hacer que por debajo de la diagonal principal, que es 1, menos 1, 1, todos los números sean 0 Esto se consigue siempre mediante tres pasos No hay que ser excesivamente creativo Simplemente, primero, este tiene que ser 0, el 2 Y hay que operar, si llamamos F1 a la primera ecuación, F2 a la segunda y F3 a la tercera Hay que operar F2 con F1 Para que haya un 0 aquí, habrá que hacer F2 menos 2 por F1 Si no ves la operación que hay que hacer Tienes que tener en cuenta que tienes que multiplicar por el número que hay aquí Y, tienes que multiplicar la primera ecuación por el número que hay aquí en negativo De modo que, F2 menos 2F1, lo voy a hacer aquí F2 sería 2 menos 1, menos 1, 3, lo suyo es hacerlo mentalmente Pero es una cuestión de práctica y de irse acostumbrando Multiplico por menos 2 la primera fila y sumo Me queda 0, menos 3, menos 3, 3 Así que la primera la voy dejando igual 1, 1, 1, 1, 0, 0, menos 3, menos 3, 3 El siguiente objetivo es hacer que este número sea 0 Este es muy fácil porque solo tengo que restar La tercera ecuación menos la primera 1, menos 1, 0, 3, menos 1, 2 1, menos 1, 0, y menos 2, menos 0, menos 2 De esta manera, sin tener que hacer el tercer paso Que sería que aquí me quedara un 0 Y tener que operar con la segunda Es decir, hacer una combinación lineal de F2 y F3 Para que esto me quede 0 Aquí ya me ha quedado 0, 0 Y la Y que puedo despejar Así que, como los A2 me han favorecido Voy a despejar la Y directamente Esta ecuación sería 2Y igual a menos 2 Por tanto, Y vale menos 1 Una vez que sé Y Me voy a la segunda Que en la segunda ecuación no tengo X Puedo escribir Menos 3Y menos 3Z Igual a 3 Si Y vale menos 1 Me queda 3 menos 3Z Igual a 3 De donde despejo pasando el 3 Que menos 3Z Igual a 0 Y por tanto, Z vale 0 Y ahora de la primera ecuación Puedo sacar Que X más Y más Z Es 0 Si Y vale menos 1 Y Z vale 0 Despejo X y me da 1 Con lo cual Ya tengo resuelto este sistema por Gauss Fácil, ¿no? Fácil, fácil Con lo cual